Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Alan. Alan, ¿cómo te sientes? Nervioso. Eso, ¿vamos con todo nomás, Alan? Sí, vamos. Y después le dices a los clientes que salgan los pies por fuera. O sea, que no más si pide a mí. Claro, exactamente. Le corres para el lado. Y esto bien atrasado, aquí. Pones aquí la mano mismo. Pones aquí la mano. Oye, perdón. Ya. Me tiro, ¿doy vuelta? No, hacia adelante. Me dejo caer, ¿no? Dejate caer, así. Por eso te digo. Los brazos bien estirados, el cuerpo bien adelante. Ya. El brazo siempre abierto. No tienes que atajarte de nada. De esto no tienes que atajarte. Ya. Cero. Ya. Así que, si tú te atajas de algo, te puede lastimar la mano. Ya. Entonces, los brazos siempre así, abiertos, ¿ya? Ya, vale. ¿Consulta, duda? Sí. Duda no. Ah, ya. Hasta el momento. Vamos. ¿Sí? ¿Los dos? Sí, los dos. Lo estira para acá, mira. El elástico lo estira para acá. Y ahí tienes espacio la gente. Vamos. Círame a tu plazador. ¿Listo? Sí. Tres, dos, uno, ya. Jajaja. Se le pasa, se le pasa ahí. Espérame, espérame. ¿Ya voy a cerrar loco o no? Cierra loco. Cierra loco. Voy. Ya. Vamos. Tres, dos, uno, ya. Ah. Y ahí, para el tiro del video. Así. Alan, ¿cómo te fue? Muy bien. Muy bien. Recomendable, espadre. Eso. Muchas gracias por venir a Mundo Vino.